La ciudad de Pachuca, Hidalgo Venimos entrando a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México Por el boulevard Luis Donaldo Colosio Y esta es una de las entradas que viene desde la ciudad de Actopan, Hidalgo Estamos entrando al boulevard Luis Donaldo Colosio Aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo Y venimos a bordo del autobús Valle del Mezquital Ahora está en proceso de construcción Un puente aquí en la avenida Luis Donaldo Colosio Boulevard Luis Donaldo Colosio Están construyendo un puente Una nueva comunicación Más moderna aquí En esta avenida importante de la ciudad de Pachuca Este es el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Y seguimos avanzando aquí en Boulevard Luis Donaldo Colosio Para llegar a la terminal de autobuses De la ciudad de Pachuca, Hidalgo Este es un puente de recién construcción Aquí en este lugar de la ciudad de Pachuca Estaba en la posición de Pachuca Estamos esperando que el semáforo cambie a verde para seguir avanzando. Y al fondo se ve una cadena de tiendas de bodega ahorrera. Y al fondo se ve una cadena de tiendas de bodega ahorrera. Y al fondo se ve una cadena de tiendas de bodega ahorrera. Y al fondo se ve una cadena de tiendas de bodega ahorrera. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video